Bien, ¿cómo están chicas? Buenas noches, ¿qué tal? Gusto de saludarlas. El día de hoy ya estamos listos para iniciar nuestro trabajo. Voy a presentar en pantalla, voy a compartir para poder ver un poco el tema que voy a trabajar en esta noche. A ver si me acompaña y entonces lo podemos hacer. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Salí guapo o no? Ahí estoy. Por lo menos en la foto estoy mejor que en vivo. Así que me hice una presentación, así que gracias por la participación de ustedes. Entonces voy a presentar aquí lo que trabajé esta semana con los chicos de Quinto. Nosotros estamos trabajando en el proyecto integrado, entonces en este proyecto integrado estamos hablando del tema de la problemática de la seguridad. Si bien es cierto, Aprenda en Casa nos ha pedido que tratemos el problema de la problemática de la seguridad a nivel de quinta secundaria, pero nosotros lo hemos llevado al contexto de nuestra realidad. Entonces hemos llevado al problema de la seguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla. Para ello vamos a trabajar la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Esto va a ser importante porque para poder saber cuál es el problema de la seguridad ciudadana, hay que convivir y participar democráticamente. Para ello vamos a desarrollar tres capacidades. Identificar el problema, argumentar el problema y deliberar. No, aquí va a ser una palabra clave, ¿no? ¿Qué cosa es deliberar? Pues aquí yo les pediría que por favor, si ustedes pudieran buscar en Google, ¿qué cosa es deliberar? Aquí llamamos deliberar. Alguien encontró esta palabrita, búsquela en Google y me dicen qué cosa es deliberar. Sí, profesor, yo. A ver, adelante. Deliberar quiere decir reflexionar, ¿no? Antes de tomar una decisión, después de un detenido análisis de los pros y los contras. Perfecto, ¿ves? Entonces, ¿vamos a partir de qué? De fuentes oficiales donde podamos nosotros buscar información. Claro, porque yo también puedo sacar cualquier tipo de información y luego decir, ¿sabe qué? Yo pienso así a partir de qué? De una información de repente falsa. Pero deliberar no, deliberar es a partir de una fuente oficial. Tenemos que buscar una fuente oficial para podernos, a partir de ello, ¿qué problemas tiene la seguridad en ventanilla? Entonces, vamos a ver aquí, yo me he preparado primero, aquí vemos dos fotitos que he puesto. ¿Se acuerdan de ustedes el problema de la seguridad? ¿En ventanilla hay robos? Sí, sí hay robos. ¿En ventanilla hay bandas de marcas? También, ¿no? Hay problemas de asaltos, de hurtos, un montón de problemas. Pero estos problemas que hay en ventanilla, ¿se han podido tratar a nivel profesional o solamente se ha tratado así a nivel superficial? Justamente aquí vamos a ver dos videos. El primer video que les voy a presentar justamente lo hizo VIA TV. VIA TV hizo un spot publicitario sobre este tema y también RPP. Vamos a ver cuál es su diferencia. Ya ustedes veanlos, los videos son muy cortitos, pero véanlo y sobre todo luego de eso me dan su opinión. Bien informe, VIA TV, a ver qué nos dice VIA TV respecto al problema de la seguridad en ventanilla. Vamos a ver ya. Me dicen si se escucha todo. Si hay algún problema de escuchar, ustedes me avisan. ¿Qué tal chicos, se escucha? ¿Estoy bien? Díganme, comenten. Sí, sí, se escucha este maestro. Perfecto, listo. Ahí está. Hola, ¿qué tal amigos de Ventanilla TV? En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la inseguridad ciudadana. Como saben, este es un tema muy cotidiano, muy tocado en nuestro país y nuestro distrito Ventanilla no es ajeno a ello, ya que siempre podemos ver que hay asaltos, que hay asesinatos, hasta por un celular podemos perder la vida. ¿Quieren saber qué opinan nuestros vecinos de Ventanilla? Vamos a entrevistarlos. Vecino, ¿qué opina usted sobre la delincuencia aquí en Ventanilla? Bueno, primeramente, acá la delincuencia aquí en Ventanilla es una tremenda corrupción, porque van, los mismos guardias de la comisaría van y cobran cupos a los drogados, a los que venden drogas, y aparte a los choritos los arreglan y los vuelven a asaltar, o sea que Ventanilla es tierra de nadie. La seguridad ciudadana hasta el momento no se puede controlar, a pesar que hay bastante control sobre el serenazgo, los mismos policías, pero sigue habiendo la delincuencia. ¿Cómo calificaría la labor de la policía en el distrito de Ventanilla? Hasta el momento no se baste, se podría decir. ¿Qué opina usted sobre la inseguridad ciudadana en el distrito? Sobre la inseguridad ciudadana, bueno, a comparación de otros distritos, creo que en Ventanilla al menos la cosa está un poco más controlada, ¿no? Por el tema que contamos con cámaras de seguridad, bueno, ahí veo que hay personal de dotación de serenazgo. A comparación de otros distritos, en Callao y a nivel de Lima, creo que al menos estamos un poco mejor cuidados, ¿no? ¿Qué opina usted sobre la delincuencia en Ventanilla? Cada día está peor. Más que nada que ahora ya no te asaltan como antes, ahora te meten plomo. O, ¿cómo le dicen? Con pistola. Ya no hay tranquilidad como antes. ¿Qué hacen los gobernadores acá? ¿Qué se le recomendaría a las autoridades de Ventanilla? ¿Qué le recomendaría? Que pongan más, pues, vigilancia, más que nada, ¿no? Y que nos apoyen al serenazgo, porque el serenazgo brilla por su ausencia. ¿Qué opino? Uy, che, que pasa nada ahorita acá. Debería haber más seguridad por la policía, que de la policía, pues, que ronde. ¿Cómo califica usted la labor ahorita de la policía de Ventanilla? No, no mucho. Mucho. Que veo que por mi lado, donde yo vivo, pasa poco la policía. Bien, amigos, esta fue la opinión de nuestros vecinos de Ventanilla. Ya sabemos que todos no están conformes con el trabajo que están haciendo las autoridades. Así que cualquier queja o denuncia que tengan, no duden en inscribirnos a nuestro inbox Ventanilla TV. Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a ver, vamos a ver. Han visto el primer informe, ¿verdad? El primer video. Se llegaron a ver los chicos, ¿verdad? ¿Estamos? Vamos a ver entonces, este... Quiero que pongan un poco atención, porque vamos a ver cuál es la diferencia entre el primer video y este segundo video que vamos a ver. Y acabamos de ver el primer video, que es un informe de VIA TV. Vamos a ver este segundo video. Y luego me dicen cuál es la diferencia entre ambos videos. Y qué relación tenemos con la palabra deliberar. ¿Cuál es el principal problema que afecta a los peruanos? Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática, es la delincuencia. 47% de la población piensa así. Han desplazado a problemas como la pobreza, a la falta de empleo. No hay otro video. Los efectos que en el pasado eran fundamentales, ahora el principal problema ciudadano es justamente la delincuencia. Cabe entonces la siguiente pregunta. ¿Tiene asidero en la realidad la percepción de inseguridad que tenemos los peruanos? Porque según datos del INEI, 88% de los peruanos siente, cree, que en los próximos 12 meses le va a suceder un hecho delictivo. Pero, ¿cuál es el dato real? El dato real de la ocurrencia de hechos delictivos en la actualidad se estima en 29,5% de peruanos que han sido víctimas de un hecho delictivo. Es decir, 30 de cada 100 peruanos de 15 años y más han sido víctimas reales de un hecho delictivo. En el caso de los homicidios, Lima no es la ciudad con indicadores más altos. Incluso con sus 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, está por debajo del promedio nacional. El promedio de la tasa de homicidios en el Perú es de casi 7 muertes por cada 100.000 habitantes. Pero hay ciudades del norte del país como Tumbes, Barranca, Juacho, Trujillo, donde las tasas son elevadísimas. Por ejemplo, en el caso de Tumbes, tenemos 35 muertes por cada 100.000 habitantes. San Vicente y Cañete, aquí en Lima, muy cerca, también tiene tasas de bien elevadas. El Callao, que tiene casi una tasa de 15 muertes por cada 100.000 habitantes. Es cierto, contar con los datos adecuados nos permitirá enfrentar mejor el problema. Pero, ¿colaboramos los ciudadanos con denunciar los delitos sufridos? El 84,5% de peruanos no denuncian el hecho delictivo. Quizá oberezca a que el ciudadano no espera mucho de su denuncia. Según una encuesta del Instituto de Integración, apenas uno de cada cinco peruanos se encuentra satisfecho con la denuncia que hicieron en la comisaría. Bien, creo que ya está bastante claro, me parece que ya lo tiene, usted está muy claro. Alguien me podría decir, ¿cuál es la diferencia entre el primer video y este segundo video que hemos visto? ¿Se nota la diferencia o es lo mismo? A ver, comente. ¿Qué opina Lili? No lo llegué a ver, le estoy diciendo, maestro, el segundo video. Ya, ¿no lo llegaste a saber? No te escucho bien, Esteli. ¿Marielena, llegaste tú a verlo? Comenta. A ver, comente. ¿Llegaron a ver el video o no llegaron a verlo? Lili me dice que de repente no lo llegó a ver bien. Sí, en mi caso, yo sí vi los dos videos. Ya. En el primero recoge más lo que piensa la población, ¿no? Que vive en ventanilla, que vive el día a día de la situación y su percepción de la seguridad según, ¿no? Cómo ellos viven ahí. Y en el segundo video son más datos, ¿no? De repente estadísticos, cosas que también influyen, ¿no? En lo que es la inseguridad ciudadana, ya que vemos que según estos datos más, que son más estadísticos, datos formales, ¿no? Se observa que la mayoría de las personas, igual que los que están a pie, ¿no? Los que están viviendo la situación, manifiestan su disconformidad frente a la inseguridad social en la que viven, ¿no? Pero también vemos otros problemas adicionales, ¿no? A esto, a lo que es la inseguridad, como el hecho de no denunciar. La percepción que tenemos de denunciar, ¿no? Esa percepción negativa de que, ¿para qué voy a denunciar si no se va a seguir el caso, ¿no? Entonces, en las dos visiones te muestran, ¿no? Tantos datos de las personas de a pie como datos estadísticos, ¿no? Que se encuentran, que se reflejan. Claro, entonces, mira, Wendy nos está diciendo algo bien cierto, ¿no? Si bien es cierto que el primer informe está bien, está realizado porque recoge opiniones, pero no presenta ningún dato, ninguna información. O sea, no sabemos de qué fuente, a qué fuente ha ido la periodista para tratar de deliberar, ¿no? Vamos a deliberar, pero ¿a partir de qué? Solamente recoge opiniones y nada. ¿Está bonito? Si está bonito, pues nada. Pero en el segundo ya hay algo, hay fuentes confiables. Habla del INEI, habla de centros de donde ellos han sacado información. Entonces, quiere decir que para deliberar, es necesario ir a una fuente confiables. Justamente por eso, la Municipalidad de Ventanilla, cada año, aquí lo voy a presentar en pantalla, presenta un plan. Un plan de trabajo, ¿no? Que si ustedes, se traen un poco el tiempo. Es bien extenso este plan, pero que nos va a traer, si lo podemos revisar, ¿no? Este es el plan de acción distrital de la Seguridad Ciudadana 2021, ¿no? Eso es la Municipalidad, presentan cada año. Y acá hay un dato, hay un dato muy importante que tenemos que verlo. Se ha medido, se ha medido de acuerdo a estos datos, de acuerdo a lo que ha presentado en este plan, se han medido cinco indicadores. Hay cinco indicadores que se miden. En todas las ciudades del Perú, se miden esos cinco indicadores. Para saber si un distrito es más violento que otros. Entonces, miden el primer indicador, ¿cuál es? Es tasa de homicidio, o sea, los sicarios, ¿no? Cuando contactan a un sicario para que mate a otra persona, miden cuántas muertes hay por sicariato. Eso es tasa de homicidios. Victimización. En las comisarías de todos los distritos, llegan denuncias, ¿no? Porque me robaron algo, porque el celular, el carro, hubo violación. Todos los problemas del mes, las comisarías los recogen. Eso se llama victimización, por diferentes problemas que se tienen. Percepción de inseguridad, ya lo que a la gente le preguntamos, ¿no? A la gente le preguntamos, oye, ¿cómo te dices tú en tu distrito, no? Eso lo hace el INEI. Víctimas que hicieron denuncias, justamente es otro indicador. Y lo último, inversión en seguridad. ¿Cuánto invierte la municipalidad en la seguridad de su distrito? Estos cinco indicadores nos va a decir cuál es la situación de nuestro distrito de Ventanilla. Y ustedes vean en el plan de presentar por la misma municipalidad, aquí al final hay un, justamente hay un ranking. ¿Cuáles son los distritos más violentos, no? Acá lo voy a presentar para que usted mismo lo vea. Y en base a esos indicadores que se han medido a nivel nacional, aquí está. A ver, mire, ¿qué dice aquí? Dice acá, 120 distritos de mayor incidencia de crimen y violencia, según índice de priorización. Por lo tanto, es aquí. El distrito más violento, aquí lo han medido en porcentaje. El más violento queda en la Libertad Trujillo. Se llama Sorencia de Mora. Tiene el pico más alto, 2.41. Y inmediatamente, ¿quién le sigue? Mira, ¿quién le sigue? Callao, Callao. Bellavista. Ah, claro, porque aquí yo, yo veo cerca de Bellavista, ¿no? Y acá siempre hablan de sicariados, siempre matan a la gente. Hay muertes permanentemente en este distrito de Bellavista. Pero acá viene mi, cerquita, cerquita, ¿quién viene? Callao Centro. Ah, seguramente Atahualpa, ¿no? En Barracones. Entonces, aquí también está figurando. Miren, más abajo, ¿quién viene? Callao, Callao, La Perla. Y sigue apareciendo el Callao. Carmen de la Legua Reynosa, 1.19. O sea, mismo el porcentaje. Y Ventanilla está en 1.3. Tampoco no es que está muy bien Ventanilla. Está en 1.3. Y miren ustedes, al final, ¿no? El que está en el 120, ¿no? El menos violento. Pero aquí arriba están los más violentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Han hecho un promedio. Y el Callao, en general, el Callao está ocupando el sexto puesto de estos 120 distritos. El sexto lugar. Entonces, y Ventanilla está inmerso como un distrito más del Callao. Entonces, aquí ya tenemos que, este dato es sumamente valioso que lo tomemos en cuenta. Entonces, tenemos que nosotros que investigar a partir de qué? De estos indicadores. Justamente aquí en la sesión, yo he puesto acá los indicadores. Acá está el de tasa de homicidio, ¿no? Ahí está el primer cuadro de tasa de homicidio, ¿no? Aquí este cuadro está más claro, ¿no? Han hecho un ranking en Ventanilla. Esto ya es de Ventanilla. Esto ya no es de todo el Callao, de Ventanilla. ¿Qué pasó en el año 2016? Hubieron 14 muertos en la hectárea. En el 2017, 30 muertos por sicariato. En el 2018, 37 muertos. Y en el 2019, 28 muertos. Ya este indicador que nos va diciendo, que el sicariato en Ventanilla ha ido aumentando progresivamente. Si bien es cierto, ha bajado un poquito en el 2019, pero no ha sido mucho. Entonces, quiere decir que este dato es sumamente valioso, ¿no? O sea, este es sumamente valioso para ver el primer indicador. Ventanilla está en un distrito de riesgo en lo que es sicariato. Y aquí están todas las denuncias que se hicieron en el año 2015 al 2019. Y miren ustedes todas las denuncias. Aquí lo han sumado en porcentajes. En el año 2015, ¿no? 3.260 denuncias de diferentes motivos. Hurto, robo, aprobarización ilícita, daños, estafes, violaciones. Todo esto acá. En el año... Y acá han hecho el ranking, miren. Ahí está ahí un ranking. Aquí está en este cuadro, está el ranking. Si bien es cierto, en el año 2015 fue el más alto, pero de ahí comenzó a bajar y otra vez está volviendo a incrementarse. Otra vez se está incrementando. Aquí este es el segundo dato, ¿no? A la ventanilla, ¿qué está sucediendo? Este segundo indicador nos va diciendo que en ventanilla el tema de los robos curtos... Por eso es que la gente cuando le pregunta, señor, ¿cómo se siente usted en el tercer dato, no? ¿Cómo siente usted la percepción de inseguridad? La gente está diciendo la verdad, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? Yo me siento inseguro porque veo que aquí los hurtos, los robos, están aumentando. Entonces este dato es sumamente valioso para que nos demos cuenta que el tema de lo que dicen las personas en la primera entrevista es completamente cierto. Pero aquí hay un dato exacto, ¿no? La gente siente en un 89% se siente insegura. 89% es un dato alto. O sea, la gran mayoría de la población siente inseguridad en su distrito. Y bueno, y en el siguiente víctimas que han hecho denuncias, ¿no? Las víctimas que han hecho denuncias, ¿no? Apenas del total de la población que sufre de robos, apenas han llegado al 17,8% de personas que hacen este tipo de denuncias. La mayoría no lo hacen, ¿no? Inversión en seguridad, ¿no? Mire lo que sucede en inversión en seguridad. Aquí voy a mostrar este cuadro. Aquí, justo en este cuadro está Ventanilla. Ventanilla. El azulito es lo que Ventanilla necesita en dinero. Y el marroncito es lo que recauda. O sea, es decir, Ventanilla, por el gran problema que tiene de inseguridad, necesita bastante dinero. O sea, aproximadamente se requiere cerca de, a ver si está acá la cifra, se requiere 20 millones, 20 millones para ver el tema de la seguridad. ¿Y cuánto recauda? Solo recauda 16 millones. O sea, que hay una brecha, hay una brecha entre lo que recauda y lo que necesita. O sea, encima que tenemos problemas, no tenemos capacidad de inversión porque la gente, la población no está apoyando el tema. Entonces, creo que con estos datos ya podemos entonces empezar a armar nuestro proyecto de cómo vamos a deliberar. Porque son a partir de estos datos que tenemos que deliberar, qué está pasando con la seguridad en Ventanilla. Y de qué manera podemos proponer, qué acciones se emprenden. Creo que he sido bastante, no sé si es tenso, me he extendido demasiado, pero espero que haya quedado claro la idea de lo que es la deliberación. Este dato que estamos logrando nos pueda servir para poder armar ya nuestra propuesta. Entonces, voy a terminar porque ya el tiempo me ha ganado. Les agradezco mucho que se hayan reunido conmigo en esta noche y que hayan estado, espero que haya quedado claro la parte. No sé si quieras decir algo, Lili. Te escuchamos. Sí, maestro, muy interesante el aporte. Y es una de las realidades que vive nuestro distrito, ¿no? Pero bueno, esperemos pues que se mejore con la ayuda de Dios. Siempre encomendarnos en las manos de Dios. Gracias, maestro. Muy bien. No sé qué pasa si no vi el segundo video. Bendiciones. Muy bien. Gracias, maestro. Gracias, mi amor. Bien. Bien. Gracias entonces. Ahora sí nos desconectamos. Voy a dejar de grabar ya. Voy a pausarlo.